Activision Blizzard no se quiso quedar atrás en la Spooky Season y le entra los golpes en un octubre cargado de lanzamientos importantes. Aunque Diablo 4 llegó hace un año, eso no impide que sigamos hablando del juego, pues acabamos de recibir con los brazos extendidos su más reciente actualización, The Cell of Hatred. Aquí nos encontramos con una nueva locación dentro de Santuario, una nueva clase, más contenido para la historia, por si no te bastó con el conflicto entre Lin y Tenarius, y muchísimas cosas más. Así que aquí te decimos si vale la pena o no la nueva expansión de Diablo 4. Vessel of Hatred sigue los pasos de Neirel, aquella erudita en las artes orádricas quien emprendió su viaje hacia lo desconocido durante los actos finales de Diablo 4. Ahora con la expansión, sabemos que su camino la lleva hacia Nahantu, una jungla boscosa llena de flora y fauna nunca antes vista. En su expedición por Nahantu, Neirel debe buscar la manera de ponerle fin a Mephisto, el mismísimo señor del odio, quien ha sido encerrado en la Piedra del Alma para evitar que su maldad se propague por todo el reino. A pesar de ser una orádrica bastante preparada, Neirel se ve afectada tanto física como mentalmente debido al estar en constante contacto con la Piedra del Alma, provocando alucinaciones y pesadillas de sus más oscuros temores, así como desgracia y sufrimiento a donde quiera que vaya. Es entonces cuando el jugador se da la tarea de investigar el paradero de esta chica, al mismo tiempo que explora los rincones más profundos de Nahantu. Hablamos de alrededor de 10 a 15 horas de juego en donde podemos acceder al nuevo contenido narrativo para conocer los secretos de esta nueva región. Por supuesto que antes de Vessel of Hatred, lo ideal es haber finalizado la campaña principal de Diablo 4, pero si lo que te ha llamado la atención es la expansión, no te preocupes, pues existe un breve resumen que te explica los acontecimientos previos para que inicies rápidamente con la nueva leyenda. ¿Cuál es la conclusión de esta fantástica historia? Esa es tarea del jugador en Vessel of Hatred, pero te podemos asegurar que sí, es un contenido que te pone al filo del asiento a cada rato. A diferencia de las anteriores temporadas, en Vessel of Hatred por fin tenemos una verdadera intención de querer ampliar la historia de Diablo 4 de manera más natural y menos forzada. Ahora pasemos a la verdadera carnita de Vessel of Hatred, el Encarna Espíritu. Esta nueva clase es un guerrero espiritual de combate cuerpo a cuerpo que aprovecha la bendición de 4 animales para tomar sus habilidades prestadas y utilizarlas en el combate. El Águila, que sus ataques se basan en la electricidad y el combate a distancia. El Cienpies, que realiza ataques imbuidos de veneno. El Gorila, que su fuerza se aprovecha para aumentar la defensa o realizar ataques devastadores. Y el Jaguar, donde los ataques cuerpo a cuerpo se potencian de una manera muy devastadora. Como podrás imaginar, estas 4 bestias salvajes hacen su aparición dentro del árbol de habilidades con un centenar de movimientos básicos, intermedios y pasivas que hay que estudiar a detalle para explotarlas al máximo. Al igual que en otras clases, no existe un orden obligatorio para usarlas, por lo que cada jugador podrá seleccionar las que mejor le acomoden o gusten. De una vez te decimos que las posibilidades son infinitas, ya que Blizzard se encargó de que esta actualización sea lo más accesible posible para que cada jugador pueda sentirse como un verdadero guerrero de la naturaleza, desde el nivel 10 hasta los más altos dentro del tablero párago. Bessel of Hatred nos dejó un buen sabor de boca al saber que tanto los jugadores novatos como los verdaderos maestros de diablo, aquellos que buscan la forma de llegar a ser un dios indestructible, se pueden divertir con el Encarna Espíritu. También debemos mencionar que los nuevos objetos únicos y legendarios que están disponibles en esta temporada son más fáciles de obtener y de usar. Un ejemplo claro está en la varilla de Kepelele, una nueva arma única bastante codiciada que es elemento clave en diferentes builds. Esta arma permite al Encarna Espíritu transformar sus habilidades principales en básicas, eliminando el costo de su activación y así hacer una especie de concierto de lluvia, rayos y explosiones por todo el mapa. Ahora conseguirlos al entrar a los niveles de pesadilla toma mucho menos tiempo, a diferencia de otras temporadas, en donde tenías que repetir diferentes dungeons hasta conseguir el objeto. También se redujo en consideración la cantidad de objetos y oro que exigen para estos cambios. Si tenemos en cuenta que en temporadas anteriores se cambió la forma de hacer un re-roll de los efectos o afijos con el ocultista, en Vessel of Hatred estas modificaciones se pueden hacer con más facilidad en una sentada o en un par de horas. Como dato curioso, si consigues un objeto durante tu travesía y no sabes si es de la actualización o del juego base, puedes ir a la descripción y un apartado te indicará su procedencia. Con esta nueva actualización también llegan los mercenarios, quienes están dispuestos a combatir a nuestro lado. Estos héroes, que poco a poco iremos desbloqueando conforme se avanzan los sucesos de Vessel of Hatred, nos ayudan en todo momento durante los combates. Estos compinches facilitan las exploraciones por todos los dungeons gracias a sus habilidades y están disponibles desde los primeros minutos de la campaña. Además, una vez que se ha accedido a sus servicios, el jugador puede contratar hasta dos mercenarios para que lo acompañen por todo santuario. Uno como mercenario principal y otro como refuerzo. Vaya, prácticamente tienes a dos subordinados trabajando para ti. Mientras más vaya combatiendo al lado del jugador, el mercenario obtiene más afinidad. Esta afinidad, además de otorgar puntos para avanzar en el árbol de habilidades, cosa que ahondaremos más adelante, ofrecen al jugador más experiencia en el sistema de trueque, recompensas materiales y artículos raros para el personaje. El refuerzo, aunque también es un mercenario, está limitado a solo seleccionar unas cuantas habilidades, pero no desbloquea el árbol completo. Es entonces tarea del jugador analizar a detalle las diferentes características de los mercenarios para determinar quién te acompañará como principal y quién se quedará como secundario, al mismo tiempo de concretar las combinaciones pertinentes para su ayuda, sea de ataque o de soporte, según el gusto de cada jugador. Sin duda que hay un propósito más para que el jugador le ponga un par de horas extra al contador en Diablo 4, ya que la inclusión de estos NPCs son útiles a la hora de entrar en batalla. Por ejemplo, Subo fue nuestra elección preferida como principal, ya que se encargaba de encontrar objetos escondidos, mientras que Rahir se encargaba de aplastar a los enemigos debido a su naturaleza brawler llevándolo como refuerzo. Entre partidas, el sistema se va volviendo más benevolente y te permite encontrar con facilidad la combinación que más prefieras. No es como que los mercenarios sean la clave para no morir en Diablo 4, pero se sienten vivos y presentes durante los enfrentamientos. Da gusto saber que Blizzard ha prestado mucha atención para conocer lo que realmente quiere la comunidad, cambiarlo o agregarlo con el paso de las temporadas. Nos habíamos quedado con la idea de lo que era Diablo 4 hace un año y la evolución del juego, su meta y sus componentes ha cambiado bastante, pero también mejorado. Ya no es un juego soso y estresante para avanzar, el cual te obliga a estar pegado durante 4 o 5 horas para subir un par de niveles. Es divertido incluso si solamente tienes un par de horas en toda la semana o unos minutos. La experiencia para el jugador es satisfactoria por igual. Por último, esta actualización también tiene un elemento cooperativo llamado Alcázar Oscuro, raids especiales a las cuales se puede acceder a partir de la dificultad Tormento 2, o sea, el mero meta del juego, y el cual exige explorarlas con varias personas al mismo tiempo para solventar diferentes clases de retos, así como derrotar colosales enemigos y conseguir eliminar la mayor cantidad de hordas Kachra durante el tiempo que dura la expedición. Es un reto divertido, pero en el que debes estar presente con tus compañeros sí o sí, ya que en muchas ocasiones nos sucedió que algunos jugadores desesperados, y vaya que abundan esas clases de jugadores, se adentraban en su afán de querer demostrar su alto nivel de clase, provocando que los demás jugadores quedaran estancados en algún enfrentamiento o no se cumpliera con los retos. Por último, también aplaudimos la excelente cantidad de elementos estéticos que contienen las recompensas cuando adquieres el pase de batalla. Ver que nuestro personaje pueda montar un jaguar mientras posee un aspecto único que lo distingue de los demás, uff, hace que la exploración por Nahantus se disfrute como nunca antes. Ojo que durante los meses que esté presente la temporada, existen varias aplicaciones que regalan skins únicas, como por ejemplo Twitch o Prime, ofreciendo una oportunidad para personalizar las clases. Regresando al tema del pase de temporada, no vamos a decir que es indispensable tenerlo, pero si piensas invertir un poco en este apartado, adelante, no te vas a arrepentir. Este apartado también ha mejorado muchísimo y lo verá reflejado con las primeras recompensas que se desbloquean. Entonces, llegando a estas alturas, no queda más que decir que la expansión de Diablo 4, Bessel of Hatred, vale totalmente la pena. Y lo mejor de todo es que todos los jugadores pueden entrarle sin ningún problema. No importa si eres un jugador novato que apenas está comenzando o un veterano que se ha mantenido desde la salida del juego, ambos casos pueden disfrutar todo el contenido que ofrece esta expansión y que al final del día ofrece un buen sabor de boca suficiente como para casarte con el juego un buen rato. Ojalá que este sea el punto de referencia para que las temporadas futuras de Diablo 4 sigan ofreciendo muchísimo contenido de calidad, traducido como un buen apapacho del estudio después de tantos tropiezos. Buena suerte por tu cacería por todos los rincones de Nahantu en Carne Espíritu. Nadie está por sobre la ley del cielo. ¡Que la oscuridad sea ceniza! ¡Eso es lo que es! ¡Suscríbete al canal!